hola qué tal bienvenidos este es el podcast de cloud native mx este es el episodio número 22 los saluda domingo suárez desde la ciudad de méxico y se encuentra conmigo aquí marco muñiz desde california la fría california que no es soleado california solía ser soleado ahora ya tenemos días nublados con lluvia y con vientos ahora escucharon por ahí el viento que son fuerte ahora le no pues fuera de ahí como 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 te ha ido marco como como ves la situación que está pasando mundial que está afectando a todos lados pues aquí ya se ha visto que las personas han entrado en pánico y y este iván y compran sus botellitas de agua y papel de baño que no sé por qué es lo que principalmente se ha agotado en muchos supermercados en cost con en tiendas de supermercado y y pues sí como en compras de pánico y hacen que genere más pánico y si está loco lo que sea sucediendo sin creo yo sin sin pensar lo que provocan si de hecho vamos a retomar este tema que seguramente está refiriendo al kobe 19 pero cuando vamos a retomar un momento más que si este pues si es si hay una afectación fuerte en la industria también entonces pues cuando vamos a hablar de eso más adelante entonces pues bueno veamos qué tal vamos a empezar con hay varias notas importantes que ocurrieron esta semana no entonces lo de las primeras cosas con lo que vamos a abrir el día de hoy es con un yo creo que muchos de ustedes conocen la oferta de google de clusters de kubernetes administrados no que es el y que y pues bueno a mí la semana pasada me llevo un correo electrónico por parte del equipo de facturación de google anunciándome que a partir del 6 de junio me iban a incrementar o me iban a añadir una una cuota una pequeña tarifa de 10 centavos de dólar por cluster entonces esto más o menos al mes son como 73 dólares lo que ahora va a costar realmente el control plane antes de esto era gratuito aunque a este acabe mencionar que hay varios este puntos importantes al respecto muchos yo creo que muchos de nosotros nos dejamos ir con con que ya nos va a empezar a costar que nada más es gratis el control plane pero tiene detrás de esto hay una gran justificación que son los es las antes de esto no había creo yo no recuerdo un es la sobre tu tu control plane y ahora justamente para añadir un es la pues obviamente te van a cobrar dinero porque al final del día los es las pues bueno deben estar como sustentados o sea sin google no cumple él es la que te dan tú los puedes demandar donde se te deberían compensar porque no están cumpliendo esa parte del contrato por otro lado google va a ser gratuito un clúster sonal por por cuenta de facturación entonces eso no está tan mal entonces si tienes solamente un clúster sonal ese va a ser gratuito y nada más y ese es el único que te que te va a salir gratis ok entonces la tarifa es plana lo que ellos le llaman el de fi es flat independientemente del tamaño del clúster o la topología es decir puede estar en múltiples zonas o múltiples regiones no importa y este pues ahora sí que esta tarifa no se va a aplicar a los clústeres de antos porque ahí hay otro hay otros temas de hecho y incluso tienen otro otro precio pero al menos como ellos te cobran por por cpus en antos del de las de los con de los nodos worker pues no 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 te van a agregar además el control plane yo vi muchas reacciones interesantes en twitter sobre este anuncio la mayoría negativas pero pues no sé tú qué opinas marco como lo viste pues yo creo que el modelo gratuito ibas en algún momento y no ibas no iba a ser sostenible y por al final pues tiene tiene debe de haber un equipo en el cual administre todo el aprovisionamiento y automático y se asegura de que es lo mantengan estables y todos sus clústeres entonces este yo creo que sí suena lógico que hayan agregado una tarifa y vamos a ver cuál es la reacción al menos de azure que tal vez por el momento por agarrar más usuarios sigue con sus clústeres bueno no sé si sean gratuitos o cual sea me parece que si es gratuito el control plane en azure pero no tienen obviamente es la creo yo de hecho lo que parte de la reacción que vi en twitter es justamente que mucha gente decía que este bueno de entrada hay una comparación con amazon no el ikeis tiene el mismo precio no antes el ikeis costaba 20 centavos por hora y hace algún tiempo lo bajaron a 10 centavos de hecho tú fuiste el que me pasó ese dato porque yo no sabía y en azure por la gente que bueno que tuvo reacciones comentaban que en azure no tienen es la y que pues básicamente el microsoft hace el mejor esfuerzo porque ese tu control plane esté disponible pero no te garantizan nada no entonces pues si es gratuito pero tienes ese ese pues ese reto no sé ese riesgo de hecho si en el podcast cuál fue 19 les compartimos un 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 este una referencia en comparación de los tres mayores probadores de de clústeres administrados un presión pero la mayoría de las reacciones que yo vi fueron negativas a la gran mayoría de la gente no le gustó que le cobren 70 dólares la hora bueno perdón al mes por su clúster pero la verdad es que digo si eres una compañía realmente 70 dólares al mes no es mucha cosa algunos comentarios sobre todo tweets que estuve viendo algunos de ellos decían que a google al parecer no le interesaba los desarrolladores independientes no que pueden usar por ejemplo ese tipo de funcionalidad y que obviamente les ayuda bastante no pero por otro lado digo tienes un clúster sonal gratuito por por bill in account entonces digo completamente no te cobran todo entonces digo para aquellos desarrolladores independientes que puedan tener eso pues yo creo que está bien entonces este pues bueno creo yo que me parece que sobre reaccionó la gente a mí me parece justo que google cobre porque digo al final del día no se compara para nada a los 73 dólares que te va a cobrar google con el costo de soportar un control plane on premis no que es súper costoso y sobre todo las muy buena integración que tiene con listo yo creo que tiene el precio de pues si lo vale sobre todo porque google hemos visto que se esfuerza para mantener lo mejor en su servicio administrado de kubernetes entonces pues si pueden haber personas que no estén conformes pero pues creo que lo vale la pena no así es pues bueno veremos como 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 éste como se mueve esta noticia pero bueno para los desarrolladores independientes hay alternativas no por ejemplo una alternativa bien interesante pues es digital ocean no digital ocean que sigue manteniendo esta política de también gratuito el control plane digo es otra alternativa que vale mucho la pena este mencionar no por supuesto pues bien entonces este algo más que quieras comentar sobre esta noticia este evento que sucedió que sucedió que sucedió estos últimos días marco no creo que igual lo vamos estar viendo cómo se desarrolla con los otros proveedores excelente y pues bueno ahora vamos a la actualización del coronavirus por parte de la cncf bueno más bien por parte de la linux foundation que es la fundación padre de la cncf entonces hicieron un anuncio el 4 de marzo bastante importante no marco así es y pues fue un anuncio en el cual dicen que su el evento de de su versión versión europea del club con los campos poniendo para julio o agosto de este año sin dar una fecha definitiva pero pues hay no lo sé creo que yo creo que ya debe haberse cancelado pues está está complicado el que sí completamente está cancelado es el de china keep con china ellos sí anunciaron que está cancelado y está en veremos no para los para los meses que tú comentas este el keep con europa que es básicamente que bueno que se iba a realizar en la ciudad de copenhague me parece no estoy muy seguro ajá dinamar dónde iba a ser ya no me acuerdo bueno en alguna ciudad europea este rayos olvidé olvidé en amsterdam amsterdam no sé cómo se va a realizar en la ciudad de copenhague y digo paralelo a esto hay un montón de eventos que se están digo ya lo ya hemos hablado de hace un par de podcast no de hecho también el 19 no hablamos de del queríamos más bien el corona el corona cloud en vez del coronavirus este medio entorno de broma pero las cosas han ido escalando terriblemente este en todo el mundo no y incluso salió un sitio web no que se llama ya 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 se canceló no y descanso yet y en este evento bueno en este sitio web están disponibles los nombres de las diversas conferencias alrededor del mundo y su estatus y se canceló o no entonces el primer evento que vemos que se canceló definitivamente es el google a yo si y cuando en en la confirmación tiene la liga de la noticia en la cual confirma que el evento se haga cancelado ok muy buen sitio para aquellos que tengan duda google next digo no lo vi aquí pero google next ya también se canceló bueno no se canceló como tal bueno se canceló el presencial recuerdas que desde hace algunos días he estado yo muy emocionado porque google me invitó al evento y pues resulta que anunciaron recientemente que va a ser completamente en línea entonces no se cancela pero va a ser en línea en google a yo al parecer aquí está cancelado no también south by southwest también está cancelado creo que este es un gran golpe para la ciudad de austin porque me parece que reciben medio millón o cuatrocientas mil personas por año solamente por este evento entonces esto va a ser un gran golpe para la ciudad en términos económicos el microsoft build que es la conferencia de ellos al parecer aún no la conferencia de desarrolladores de apple no se ha cancelado aún las olimpiadas todavía no se cancelan eso sería tremendo no sí y sobre todo está japonés están están incrementando los casos de contagio pero pues hay mucho dinero de por medio sí cuachela cochela tampoco no más que no está aquí que no aparece es este rediscount y ya o sea lo que lo cancelaron el evento presencial pero sigue pasar en línea ok ok google reader también está cancelado por cierto ya tiene varios años cancelado este y pues bueno hay un montón de eventos muestras gratis en costco también se han cancelado desgraciadamente estamos muy tristes por eso y pues bueno twitch con todavía no este doctores sin fronteras no entonces ahí está la liga para que donen este el 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 f8 no el evento de facebook también ya se canceló ya habíamos hablado también de que el mobile world congress también vaya hijo se está cancelando todo ha estado escalando tremendamente esta esta situación entonces una gran cantidad de eventos se han se han cancelado entonces qué bueno digo por un lado yo creo que incrementar el riesgo es algo que no viajar sobre todo si son eventos internacionales donde gente de asia se mueve bueno independientemente de asia pero digo que es donde está focalizada la la cepa no por así decirlo pues si le agrega un gran riesgo a todo esto entonces pues ojalá esta pues esta infección del coronavirus pueda controlarse pronto pero la verdad es que está complicado no cada vez vemos que avanza más bueno pues creo que le estamos informando más acerca de esa pandemia mientras tanto acá en ciudad de méxico tenemos en nuestro evento este mes que es el canasta native que es la celebración por los dos años de cloud native méxico está en veremos también porque bueno un saludo ángelo ramos que es que nos está ayudando a gestionar todo para este para este para este evento y pues mandarle un abrazo solidario porque se chingó la rodilla entonces espero que se recupere pronto mientras tanto nos está ayudando con la organización del canasta native y una de las cosas que nos ha mencionado él es que en donde la empresa donde él trabaja están considerando cancelar los eventos entonces pues puede ser que nos afecte también un poco digo a mí personalmente que me dedico a dar capacitación el próximo mes iba a dar una capacitación de hecho en abril y mayo iba a dar dos capacitaciones grandes a una empresa más o menos grande acá en méxico y ellos también no me han cancelado el curso pero me lo están moviendo también para julio y agosto por el tema del coronavirus entonces estos días también estaba así como viendo ya para cerrar con ellos y me dijeron sabes que por el tema del coronavirus lo movemos hasta julio y agosto entonces digo también localmente se están afectando mucho las cosas digo son eventos locales no en este caso de la ciudad de méxico pero también se están viendo afectados entonces mientras tanto les daremos después actualización del canasta native a ver si no se cancela y si se cancela pues bueno simplemente lo posponemos también para julio o agosto ¿no? sí, no nos quedaremos con las ganas sí, así es, sirve de que te da chance de venir ¿no Marco? sí, espero que pueda ir bien, pues bueno pues bueno, un abrazo de nuevo a Ángelo Ramos siempre nos ayuda mucho acá en la comunidad espero que te recuperes pronto carnal y pues bueno, también a todos los que están allá afuera nos escucha gente de varios países también entonces, pues bueno, espero que donde estén se encuentren bien y pues sí, no tomen riesgos innecesarios ¿no? digo, si pueden dejarte viajar pues estaría, estaría bien sí, un saludo a Ángelo y espero que te recuperes pronto así es, pues bueno pasemos ya a otras cosas ¿no? este tipo de cosas digo, no me ponen triste pero sí me sacan unos cuantos escalofríos porque pues bueno pensar en los posibles riesgos es mucho entonces pues bueno vámonos a mover a cosas más interesantosas ¿no? así es bueno aquí hay una referencia que compartes es de Uber y pues lo que Uber llama como los principios de Open Source de acuerdo a Uber está interesante porque ellos lo que hacen es una reflexión de de que cuáles son sus caracteres o pues sí, sus principios para para poder aportar al Open Source ¿no? o sea, dicen bueno, sí podemos aportar pero debe ser algo que también contribuya a nuestra a nuestros a nuestro negocio ¿no? y estoy viendo sus sus proyectos y están muy enfocados a lo que es inteligencia artificial y y Machine Learning y y ahí tiene un listado de de cuáles son esos principios que ellos buscan para para contribuir al Open Source está muy chida la si este este documento me pareció bueno porque creo yo que justamente una de las cosas que comentan que comenta dentro del del pues bueno de lo que comentan ellos en este en esta nota de su de su blog de ingeniería me pareció interesante porque para ellos es muy importante la reputación ¿no? entonces cuando la gente externa puede ver el trabajo que hace el equipo de ingeniería eso la verdad es que atrae talento ¿no? o sea si tú ves algo chido de Uber por ejemplo Jägger ¿no? que es algo que está bien chingón que es un proyecto de la CNCF pero sustentado por Uber pues dices no manches yo me gustaría trabajar ahí para trabajar en este proyecto ¿no? entonces este ojalá muchas empresas tomen estos este esta tendencia o esta idea de poder publicar por qué participan ellos en open source y por qué lo están haciendo ¿no? eso puede dar mucha transparencia y mucha confianza en la gente para que pues bueno pueda realizar una carrera dentro de Uber ¿no? entonces este pues bien por Uber digo en el pasado han tenido otros problemas y de hecho tienen otros problemas ahora pero al menos en la parte de ingeniería creo que están poniendo pues la la barra muy alta ¿no? claro y pues solo contribuyendo al open source ya ven lo que lo que puede eh ocasionarles en de manera de beneficio como lo que nos platicó este Edward en su en su charla pasada ¿no? de todo lo que lo chido que le pasó eh pues sí el el open contribuir al open source pues nos da mucha visibilidad eh y pues nos puede abrir otras puertas ¿no? entonces pues sí no no está de más echarle un ojo al al open source genial pues bueno les dejamos ahí la referencia nos movemos a la siguiente que me da mucho gusto esto que está pasando con con Istio ¿no? entonces a ver coméntanos porque tú fuiste quien seleccionó esta esta referencia sí bueno es es como su roadmap de Istio para este año y empezando con esta con este nuevo release de la versión 1.5 de la cual hace muchas modificaciones en su arquitectura eh enfocándose a lo que habíamos comentado eh como Envoy ahora ya podemos integrar módulos con WebAssembly entonces Istio lo que hace es pues integrar esa parte remover lo que conocíamos o lo que conocemos hasta ahora como el mixer y este y bueno cuando cuando instalamos el 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 profile por default de Istio todos seguimos teniendo un mixer pero hay otro profile que ya nos ya nos instala Istio de de acuerdo a la nueva arquitectura y esa nueva arquitectura pues lo que lo que lo que comparten en este post es de que pues les ha dado este unas mejoras en el en el performance pues aquí lo mencionan de un 50% de menos de reducciones de latencia y de de consumo de CPU entonces creo que antes había como quejas de Istio sobre todo por este punto en el cual es que es complejo y aparte pues es pesado de correr y ahora con esta nueva arquitectura pues este pues se reducen tanto latencia el consumo de CPU y muchos de los componentes que se tienen para para correr Istio sobre todo por ejemplo con los CRDs con la nueva arquitectura se remueven muchos de los que son los CRDs para tener una arquitectura más simple entonces de hecho de lo que de lo que mencionas del cambio de arquitectura anteriormente Istio era como una arquitectura de microservicios no de hecho tenemos y es a lo que te refieres con el tema de que era una arquitectura complicada no porque básicamente teníamos lo que ellos le llamaban el control plane que ahí estaba pilot gallery citadel este y mixer más o menos y después del lado de de los nodos worker teníamos corriendo el el agente en los nodos y además el agente de Istio además no de los proxys por por container no entonces la arquitectura se ha movido no a un solo componente prácticamente que se llama Istio Istio D entonces venemos de una arquitectura de microservicios donde parecía que estaba muy bien separado todo y ahora se ha hecho un monolito no se ha hecho un monolito y de hecho esto es algo que mencionaba Kelsey Hightower no en donde justamente estamos viendo que en ocasiones la arquitectura de microservicios puede ser buena pero en otras ocasiones sobre todo algo que siempre se le añade un peso bien fuerte en una arquitectura de microservicios es la latencia y tú has mencionado que gracias a esa arquitectura ellos están reduciendo la latencia y están haciendo menos pesado porque al final del día están corriendo menos procesos que eso ocurre en la arquitectura de microservicios cada microservicio va a requerir su propio runtime sus propios recursos y por lo tanto va a incrementar pues el consumo de recursos entonces ellos han evolucionado esa arquitectura pues después de analizar que no tener algo tan modular de esa forma a nivel proceso no es tan eficiente entonces esto digo aunque no usen Istio las personas que nos están escuchando creo yo que puede ser un buen ejemplo para que se replantee la arquitectura de microservicios realmente aporta valor en lo que estoy haciendo o no entonces eso da mucho que pensar ¿no Marco? si bueno tal vez ya lo hemos comentado y compartir algunos recursos de cómo empezar a diseñar o tener una idea de cómo diseñar tu arquitectura de microservicios si es que lo necesitas como mencionas tal vez vale la pena mucho la pena que analicen su caso de uso y vean si una arquitectura de microservicios es la ideal para para su para su plataforma así es pues bueno bien bien por la gente de Istio que está evolucionando esto para la gente que no ha usado antes Istio de hecho antes en la instalación cuando desplegabas todo el control plane así como lo tienen ahora creo que básicamente te pedían mínimo tres nodos ¿no? para como parte del clúster o sea no podías jalar con menos por justamente todos los recursos que requería ¿no? sí ok no he visto qué versión de Kubernetes está soportado por esta versión 1.5 la anterior era hasta máximo 1.14 de Kubernetes pero para esta no he visto hasta qué versión soportan oh buena buena observación veamos si por aquí hay una referencia no a ver aquí está veamos mira aquí la única referencia que veo es que a partir de la 1.5 pero eso es ya bastante viejo de hecho hay hay que revisar bien en las en las como se llama en la guía de instalación pero digo al final del día también otra cosa importante es que esto que estamos mencionando ahora es algo que ya está en Istio 1.5 pero la verdad es que yo no recomendaría que actualizar en este momento a la 1.5 sino que dejáramos que madurara un poco esta arquitectura y probablemente montarse la 1.6 regularmente los releases que son impar es decir 1.1 1.3 1.5 son un poco inmaduros los que son más estables son los pares entonces probablemente Istio 1.6 va a arreglar muchos de los problemas que se incorporaron en la 1.5 entonces pero vayan haciendo pruebas con la 1.5 para ver cuánto les va a pegar la migración claro si en el post mencionan que por default todas siguen teniendo o instalan lo que hasta ahora está en la versión 1.4 pero pues tú puedes habilitar la nueva arquitectura usando otro profile que ellos tienen para instalar Istio con esa nueva arquitectura entonces pues igual levantarse un clúster ahí pequeño y pues levantarse unas pruebas y jugar con él para ver que pues es todo lo nuevo que viene en esa versión correcto pues bueno vámonos a mover a la siguiente referencia que es una referencia que encontré en un blog que me pareció muy interesante que hace que obviamente este hace mención de los contratos de las apis algo muy importante que en ocasiones sobre todo aquellos que hacen rest rest así medio gachón no este en donde por default del rest no hay una manera de tener un contrato y es muy importante tener un contrato y aquí justamente se hace como mención de que es muy importante no tener un contrato y sobre todo tener un mecanismo que nos permita probar o validar ese contrato porque al final del día el contrato pues es la interfase que vamos a exponer con otras personas entonces si estamos utilizando cosas como gier pisi la verdad es que ahí me gusta bastante porque gier pisi lo primero que defines es el contrato pero en el caso de rest que es un poquito más débil a menos que uses open api 3 pero aún así usando cualquiera de estas cosas pudieras romper el contrato entonces bueno que hay una pequeña estrategia muy sencilla que nos comenta para poder validar el contrato y porque es importante digo no profundiza demasiado en este tema pero creo yo que es muy importante que la gente los desarrolladores pues se tomen el tiempo de ir analizando este tema y de no tomarse a la ligera el diseño de sus apis no si sobre todo cuando tienes compañías o clientes externos a tu empresa es muy importante esto porque pues si puedes llegar a ocasionar muchos problemas y pues hay muchas muchas broncas con pues con esos clientes externos y pues creo que pues si con ello viene una un poquito de daño a la reputación y sobre todo problemas entonces llegar y como a un acuerdo en el contrato pues les aseguramos que pues nuestra interfaz no va a cambiar y y se va a comportar como como lo dice nuestro contrato entonces muy buena referencia para para pensar en nuestros en nuestras APIs muy bien y luego fíjate que también me encontré por ahí una nota en el blog de gremlin la compañía esta que desarrolla la herramienta esta de que implementa ingeniería del caos y básicamente es un documento en el cual ellos están documentando no obviamente no las prácticas para disponibilidad de industria no entonces me pareció muy importante que tiene así como algunos puntos clave como por ejemplo dicen que la confiabilidad es más que solamente tener planes de recuperación de desastre la confiabilidad no es un producto de que se pueda configurar por así decirlo los ingenieros deberían ser más que bomberos que justamente es muchas veces en donde caemos los ingenieros arreglamos y apagamos fuegos no deberíamos estar nada más para eso sino debemos anticiparnos un poco este entonces me parece que justamente estos tres puntos son muy importantes son bien sencillos pero son muy importantes llevarlos y considerarlos y obviamente pues obviamente pues aquí nos encausan un poquito pues a las características que tiene su herramienta de ingeniería del caos pero independientemente de eso me parece una muy buena referencia para que la gente implemente esta práctica independientemente de la herramienta entonces este tú tú cómo ves cómo tú que eres más bombero o no sé o firestarter pues mira aporta bueno primero antes que eso otra otro de los de los temas que ellos mencionan y que me gustó mucho es introduce fallos controlados para prevenir fallos inesperados y creo que esto vale mucho para poder o para evitar llegar a ser los típicos bomberazos como le llamamos coloquialmente este y lo que yo ahorita mi rol es no es tanto como de bombero es más como de automatización pero pues si pues ahí tenemos un canal en slack que es todo lo de producción y pues si vemos este pues muchos bomberazos oye pues aquí esta API pues está retornando ciertos errores este revisen qué está pasando y pues ya se dan lo que tardas ahí investigar qué es lo que está haciendo o qué está sucediendo este pues lleva tiempo y y y lo que ocasiona eso lo que estoy viendo es de que ahora muchos de los desarrolladores se tienen que parte de su del tiempo de su sprint lo tienen que dedicar a tratar de solucionar esos bugs que se encontraron en producción entonces este pues si se va se va como desgastando este porque pues vas encontrando cosas que no que no logras cachar en ambientes de pruebas y este y pues al hacer como los vamos encontrando en producción y es un ambiente que por ser producción no debemos no tenemos acceso tan amplio pues es un poquito más difícil de identificar cuál es el problema entonces pues se va se va incrementando tiempo en intentando investigar y desarrollar nuevas nuevas características y este y pues se va se va alentando tu ciclo de desarrollo entonces creo que si vale la pena dedicarle un tiempo a tratar de encontrar esas fallas antes de que las se pues si las encontremos en producción fíjate de lo que mencionabas de esto de introducir fallos controlados para prevenir fallos inesperados hay un diagrama que me parece muy interesante en donde comparan la madurez por serendipia la serendipia es eso que ocurre de forma inesperada algo bueno que ocurre de forma inesperada entonces dicen que aquí hay como un indicador de cómo las empresas maduran por eso y la verdad es que eso es real a veces vamos mejorando internamente en la empresa por las cosas que van ocurriendo en la operación diaria o sea encontramos descubrimos los problemas y los solucionamos de alguna forma u otra y lo compara con madurez mediante los fallos intencionales entonces justamente la ingeniería del caos trata sobre eso entonces independientemente de la herramienta échenle un vistazo a este tipo de prácticas para mejorar pues la sustentabilidad de un negocio al final del día entonces se tiene que invertir por supuesto pero es mejor este tipo de inversiones a pues bueno los problemas que habitualmente nos encontramos con muchas compañías no si yo creo que vale la pena invertir al inicio y no que todo el tiempo tengamos que estar tratando de solucionar este problemas que se van encontrando en el camino o sea no va a ser perfecto pero al menos si se van a disminuir ese tipo de casos es correcto entonces pues bueno les dejamos por la referencia para que echen un vistazo vale todo el tiempo que le querramos dedicar entonces pues movámonos a la siguiente referencia que es pues bueno hablando de arquitectura de microservicios me encontré una referencia en InfoQ el título de esto es la arquitectura de microservicios con un modelo de ejecución múltiple entonces me pareció muy 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 bueno porque primero hace como una recopilación de las diversas necesidades que podemos tener en las aplicaciones y cómo podemos ser evolucionando y obviamente pues llegamos al tema de microservicios en donde hay diversas necesidades de las aplicaciones distribuidas cada una de esas necesidades pues introduce un reto introduce un desafío que tenemos que resolver de alguna manera u otra entonces es un documento bueno está muy extenso creo que vale la pena dedicarle no sé a lo mejor media hora a este documento y algo que me gustó bastante es que también tiene referencias a otros documentos por ejemplo hace referencias a Dapper hace referencias a Cloud State hace referencias a Knative Apache Camel con el submódulo que tiene para Kubernetes entonces creo yo que vale mucho la pena echarle un vistazo porque para aquellos que implementan la arquitectura de microservicios pues bueno es una buena referencia porque a veces nos quedamos con el hype de la arquitectura y no nos detenemos a pensar en los retos que involucra claro sobre todo para que nos seamos conscientes de que no una tecnología va a ser la solución para todo por ejemplo si haces un microservicio con Spring Boot no todos los microservicios deberían de ser con Spring Boot creo que caemos en 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 el error de que como un framework nos da cierta flexibilidad o facilidad de de crear un microservicio un servicio rest va a ser la solución para todo o sea a pesar de que por ejemplo Spring tiene su módulo de batch tal vez no va a ser la mejor solución implementar un proceso batch en Spring batch de acuerdo a nuestras necesidades creo que vale la pena siempre ver otros otras soluciones de acuerdo a nuestro caso de uso y no ya porque por default siempre usar el mismo framework creo que es al final nos va a llevar a una no mala pero no va a ser óptima implementación de en nuestra plataforma así es así es entonces pues bueno un documentazo enorme el que es el que están por acá entonces vale mucho la pena pues bueno pues dedicarle el tiempo no entonces pues bueno vamos a movernos a los tweets que encontramos estos días fíjate que es un tweet que me pareció interesante en donde pues bueno cory queen es alguien que regularmente estamos haciendo referencias aquí en la sección de tweets porque publica cosas bien interesantes pero bueno esta semana escribí un tweet en el cual hacía una referencia un poquito a los a los 14 principios de liderazgo dentro de google no entonces este pues de hecho lanzó un hilo de esto no de los 14 principios de liderazgo dentro de google pero lo que me llamó la atención es realmente la respuesta que le dio steve hill que no básicamente eso fue lo que realmente captó mi atención y entonces dice pues bueno todo eso que estás poniendo parece legítimo pero dice basado en una experiencia en el último cto con el cual él trabajó que anteriormente esta persona había sido un manager de de ingenieros de disponibilidad de sitio lo que le llaman sre recordemos que sre es como el sabor de devops dentro de google entonces se supone que alguien que sabe eso y que trabajó en google pues bueno debería tener al menos esos principios de liderazgo pero él menciona que fue una experiencia bastante traumática porque jamás se preocupó por escuchar las necesidades de los clientes o sea básicamente no lo menciono así pero pues esta persona hacía lo que él pensaba que era correcto entonces me parece muy interesante porque sin duda sre en mi opinión es una muy buena implementación de devops y además que nos dice cómo hacerlo recordemos que si entramos a google.com diagonal sre ahí hay dos libros que nos van a ayudar mucho al respecto pero al final del día dependemos de la gente si esta gente no se detiene a pensar en los usuarios de nada sirve tener un sustento técnico bastante robusto ¿no te parece? Sí de nuevo el factor humano tanto puede llegar a ser muy bueno o puede echar abajo la mejor organización que podemos tener por tan solo como como cree él que es lo mejor ¿no? sí creo que el tema humano el factor humano es súper complicadísimo y sí saber cómo cómo comunicar una idea saber todo eso híjole si es muy muy difícil y y pues como esa persona a pesar de que tuvo una al ser un un manager que se supone de verdad de saber cómo se implementa toda esa metodología al final pues su su trabajo no lo dio a notar ¿no? tal vez se dio se aprendió muy bien y y hasta ahí no 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 realmente no no supo no no tenía la capacidad de implementar esta metodología y pues sí eso eso que mencionas del factor humano es es crucial de hecho yo en mi twitter hice un un quote de este tweet y y mencioné justamente la empatía es decir tratar de ponerse en el lugar de los demás y no sólo eso sino entender por qué a veces las personas reaccionan así que es algo difícil no es algo bien complicado pero afortunadamente la empatía es algo que si la empezamos a practicar podemos desarrollarla y también creo yo depende mucho del ego ¿no? es decir cuesta mucho trabajo porque pues yo 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 he pasado esa transición ¿no? y obviamente hacerte consciente de eso te cuesta mucho pero al final creo yo que puede traer muchos beneficios ¿no? entonces por eso llamo mucho mi atención y creo yo por eso me gustó me 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 latió como que compartirlo acá porque tenemos mucho que aprender como ingenieros no solamente resolver problemas técnicos sino también tratar con otras personas ¿no? entonces pues bueno por eso me pareció importante compartirlo y hay otro tweet interesante que que también nos creo yo nos hace reflexionar un poco con respecto a cómo vemos la tecnología de hecho el autor de este tweet pues es Mario Fusco Mario Fusco es una de las personas que sigo en Twitter desde hace bastantes años y él empieza su tweet diciendo en realidad no hemos inventado mucho ¿no? entonces por un lado él pone del lado izquierdo una palabra una frase en latín y del lado derecho pone el estado actual y perdón como su análogo en en lo que nosotros ahora conocemos claro y de hecho la idea de que lo ponga en latín es porque da la impresión que es algo realmente viejo ¿no? y después el concepto en inglés pues es como la contraparte moderna ¿no? entonces pues bien está desde divida y vencerás microservicios ¿no? este no sé latín pero aquí hay una frase que dice testis unus testis nullus esto es para la alta disponibilidad y pues bueno hace un conjunto de referencias y además el hilo que se lanza de esto más personas le estuvieron contribuyendo con cosas entonces me parece muy interesante este esta pequeña reflexión ¿no? de que y sobre todo algo que me llama mucho la atención es por ejemplo ciertos ecosistemas de desarrollo ¿no? por ejemplo los noderos la gente que desarrolla Node termina reimplementando un montón de cosas que ya han sido creadas antes en otras plataformas y a veces tal vez no es el principal problema sino que no se dan el tiempo de analizar otras plataformas para ver qué cosas buenas tienen qué problemas de diseño tuvieron para tratar de no cometer los mismos porque algo que yo veo mucho en este ecosistema es que caen en muchos errores que digo demonios esto se ha solucionado no sé en Java desde hace 15 años ellos lo siguen teniendo ¿no? pero es porque de nuevo el ego creo yo no les permite ver más allá de lo que tienen enfrente de su monitor sí está muy bueno y también las contribuciones que están haciendo ¿no? como dicen no somos expertos en latín pero ahí voy a tratar de traducir eso para los que me parecen interesantes muy buen tweet pues bien entonces vamos a movernos al siguiente tweet que hace referencia a lo que mencionabas antes de la madurez de Istio y este tweet es de Kelsey Hightower en donde el cual él dice básicamente que el proyecto de Istio se está moviendo o sea está mejorando no se está moviendo en la dirección adecuada ¿no? entonces pues bueno básicamente es un pequeño resumen de esto que hablamos nosotros antes ¿no? Simón hemos hablado casi en cada podcast de los últimos cuatro o cinco sobre sobre Linkerd de hecho hoy traes tú una una gorra ¿no? de Linkerd ah sí entonces está chingona sin saberlo ¿no? no lo habíamos no lo no lo había considerado no venías preparado no venía preparado pero miren vengo brandeado pues bueno la verdad es que de hecho este Kelsey Hightower hace como una mención muy importante dice que le da muchísimo amor a Istio pero hace la mención de que Linkerd está mejorando muchísimo también de hecho creo que el podcast pasado así se llamó ¿no? Istio bueno perdón Linkerd mejora bastante ahora sí le pusimos ¿no? porque hemos notado que se han puesto las pilas tremendamente sí y a pesar de que ya era un un service una implementación de un service mesh ligero que siguen metiendo o siguen haciendo mejoras en en su implementación y y pues creo que una parte vital de un service mesh es de que sea ligero porque para que realmente no haga o no no introduzca más más problemas a nuestra arquitectura de microservicios y Linkerd sin duda desde que desde que fuera escrito en la versión 2 pues creo que ha sido una muy buena opción y pues igual en un futuro creo yo que no va a ser una sorpresa cuando empiezan a hacer esta integración por secret breakers y timeouts y todo eso que ahorita pues solamente están enfocados a a roteo de tráfico un poco de seguridad y cosas así pero pues en un futuro yo creo cercano podemos ver otro tipo de implementaciones en Linkerd claro y de hecho fíjate que hay un tweet que también esta semana me pareció muy interesante lo voy a poner rápidamente acá es un tweet de de Diana Dogan que es una chica que tiene un montón de experiencia y básicamente este tweet dice los service meshes son útiles para representar un sistema distribuido como si fuera un monolito entonces me pareció brutal esta observación que hace Diana Dogan Diana Dogan es una chica que sigo en twitter porque genera un buen de contenido es muy inteligente trabaja en google y esa observación me parece interesante entonces porque hago la mención de esto porque estamos hablando de Istio estamos hablando de Linkerd y algo que justamente a veces en un sistema distribuido de microservicios las facilidades los servicios que nos proporciona la malla al final del día tratan de resolver este problema que yo antes no lo había visto así de esta forma entonces me parece muy interesante esta observación que hizo esta chica y pues bueno se los estoy poniendo ahorita aquí en pantalla voy a agregar este tweet en nuestro material para que esté en el blog post y pues bueno ahora sí vamos a movernos hasta ahí los tweets y vamos a los repos chingones de código que hay cosas bien interesantes ¿no Marco? Sí y aquí nuestros repos chingones de código empezamos con esta herramienta que encontré porque hay una persona en la empresa pues pidió que le diéramos como estadísticas de los repositorios y y el lenguaje con lo cual está mayormente escrito y las líneas de código ¿no? entonces pues este al final yo no hice eso se lo se lo se lo di a a otro chavo que que estaba trabajando con nosotros y es digamos que no quiero llamarlo o que está empezando en esto y este y le le mencioné esa herramienta que la verdad se me hizo muy muy chida porque si vas casi hasta abajo donde se ve como una tablita ahí donde dice te da un 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 costo de lo que son tus proyectos ¿no? entonces por ejemplo este esta esta muestra nos está dando un estimado de ese proyecto en el en el cual pues la mayoría de los de los archivos están escritos en C y pues un montón de cosas más y al final la verdad no me he metido a saber cómo cómo genera este el costo de bajito si ven nos muestra un costo de desarrollo de ese proyecto ¿no? supongo que basado en las líneas de código en en el tipo de lenguaje no creo que sea tan 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 inteligente pero por ejemplo para este le da un un costo de desarrollo de unos cinco mil setecientos cincuenta y cinco dólares ¿no? De hecho son millones son cinco millones setecientos mil dólares ah sí perdón cinco millones eso y un este un esfuerzo de 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 trabajo para desarrollar todo eso de veintinueve de veintinueve punto ocho meses ¿no? y el número de de personas requeridas o desarrolladores pues de veinti casi veintitrés personas entonces este pues algo curioso para que se pongan ahí a analizar sus proyectos eh y pues sí más tarde me voy a meter para saber cómo eh pues cómo cómo generan esas estadísticas ¿no? basadas en qué de de hecho sí sí está sustentado y está sustentado en una cosa que se llama COCOMO ¿cómo es esta? es justamente este cálculo y algo que estoy de esta tablita que tú mencionaste me gustó mucho una columna que dice la complejidad de código supongo no digo aquí no lo mencionan pero supongo que hace este justamente la complejidad ciclomática ¿no? o sea cuántos y bifurcaciones y tu código y cosas por el estilo que eso justamente es lo que le añade complejidad a un proyecto entonces eh digo cómo es una no metodología pero sí un conjunto de lineamientos para calcular ¿no? este el costo de cosas antes de esto eh yo usaba una herramienta parecida eh ay olvidé el nombre del sitio web porque ese sitio web analizaba proyectos de de código abierto este holo se llama holo ya me acordé eh y y le hacía el cálculo de cómo de cada uno de los proyectos por ejemplo puedes ver cuánto era spring este hibernate este bueno en ese entonces yo lo veía mucho para ese tipo de proyectos pero tiene años que no lo no lo no lo veo pero era un sitio web en línea ¿no? esta herramienta se ejecuta en tu en tu máquina y es algo que pudiéramos integrar en nuestro pipeline de integración continua ¿no? o sea ver ir viendo cómo va evolucionando el proyecto ¿no? claro sí y y sobre todo la parte importante que mencionas es la complejidad complejidad que pues lo podemos meter a nuestro pues si tienen su 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 servidorcito de sonar pues lo pueden meter en sus en sus reportes y y pues si un desarrollador este sube código que tenga cierta complejidad pues tronar el video ¿no? hacer lo que que mejore ese código creo que vale la pena excelente excelente buen repo buen repo Marco y el siguiente es es kitty kitty bueno les puse el sitio web de la herramienta y pues es otro otro terminal que se supone que no lo he probado pero dice que es sistema rápido más con más características y un un emulador una terminal que emula un emulador de terminal basado en en gpu ¿no? entonces al hacer gpu pues es debería correr mucho más rápido o decentemente rápido para aquellos que por ejemplo algo interesante que tiene es estos como shortcuts que nos hace que nos movemos de pantalla no sé ustedes pero tal vez era una otra herramienta para ustedes ahorita yo estoy usando item y pues hasta ahora no me queja no me no me ha dado mucha lata este pero pues si una opción más por si quieren probar está 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 chingona voy a dar un vistazo el fin de bueno esta semana porque si me late la idea de que utilice el gpu para sobre todo creo que para los scrolling cuando estás viendo por ejemplo logs o cosas por el estilo donde cargas un buen de contenido en la terminal creo que ahí puede ayudar mucho entonces pues vamos a probarlo a ver qué tal buena referencia marco chingona si igual yo lo voy a probar mientras y el siguiente es justamente hablando de terminales y shells hay esta otra implementación de shell que se llama no shell y la verdad la build es muy interesante porque nos muestra información los comandos típicos que ya conocemos en shell pero agregas otros comandos como por ejemplo si lo mandas bueno los pipelines si por ejemplo queremos hacer listados de los directorios y archivos lo podemos como literal hacer un web y el tipo sea un directorio y nos muestra una tablita de los directorios y tiene así como el autobiew es para que lo muestran así como en esta tablita así toda pues nice y pues no o sea y este comando web lo puedes aplicar para muchas cosas por ejemplo hay otro más que es para los procesos donde el cpu sea mayor a cierto porcentaje o para pues si hay muchísimos comandos que le agrega y pues lo chido es que también le puedes meter este plugin pues si igual otra opción más yo lo que uso es con oh my shell y pues más ahora me ha gustado bastante y esta también esta otra opción se ve interesante y fíjate que lo que me llama mucho la atención es que está programado en rust oh si verdad ajá es lo chido que hemos hablado de rust ya en varias emisiones que está ganando bastante tracción si y si en la verdad me ha gustado o por lo que hizo me ha agradado bastante rust por su desempeño que pues si está está pegando bastante en la industria así es lo de los pipelines me gustó mucho porque la verdad es que nosotros usamos ahora los pues si los pipes para ir encadenando salida de un comando se la pasas al otro pero estos que mencionamos de los es mucho más moderno tal vez un poco verboso no a lo mejor digo pero al final del día creo yo que es mucho más poderoso y amigable que lo que tenemos ahora no entonces buena buena referencia marco me vas a poner a chamar esta semana simón bien todos pues vámonos al último repo chingón a ver platícanos el último esta herramienta se llama git train sobre todo para los desarrolladores que trabajan en el git usando la metodología de branches cuando creas un feature o un hotfix y pues el problema es de que al final este bueno en github ya cuando cuando lo haces el merge automáticamente puedes decir que se que borre el branch pero el problema se queda en tu máquina local entonces pues esta herramienta lo que hace es investigar que branches ya fueron ya fueron mezclados al 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 branch de por default y lo que hace pues es eliminar los branches que los feature branches o los hotfixes y ya pues te deja de una manera más limpia tu 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 local sin tener que hacer limpieza manual de tus de tus branches entonces pues a ver que tal les va con este está buena no no esta semana no voy a chambear voy a estar probando tus repos we muy buenos repos esa también me gustó mucho la verdad creo que es bastante útil entonces y además tiene aquí su ritmo y tiene unos memes interesantes así verdad está para tratar de explicar cómo funciona y ya es pues sí está interesante y muy muy buenos muy buenos repos mientos pues va que va ahí vamos entonces me gustó una cosa más y este repo también está hecho en rust su madre también wow 100% entonces sí pues sí creo que vale la pena echarle un ojo a rust y y pues ya va que va bien entonces bueno no no tenemos eventos esta vez pero voy a seventarme uno muy rápido va a existir acá en la ciudad de méxico bueno no va a existir sino se va a realizar acá en ciudad de méxico el rust latam el próximo 22 y 23 de mayo entonces digo ya estamos enganchados no hablando de 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 rust entonces pues bueno se va a realizar acá en la ciudad de méxico en la unam saludos al buen norberto ortigosa no sé si nos escuche pero pues bueno norberto y este gustavo de la cruz y bueno hay otras personas por ahí involucradas en el desarrollo de este de este evento entonces este viene viene una persona de la cual soy groupie que es bodil stoke este entonces no ha anunciado de qué va a hablar pero bueno es una chica que vale muchísimo la pena ir a verla porque es interesantísima esta esta chica y federico mena quintero quien quien también tiene una que es un desarrollador de software mexicano que ha hecho muchas cosas en la industria sobre todo en open source entonces pues bueno nos va a venir a platicar entonces quería platicarles de este evento digo ya que estamos pues ahora sí que encauzados con todo el tema de rost entonces por si quieren enterarse de qué va vale mucho la pena los tickets aún creo yo que no salen a la venta este a lo mejor también están dudándolo por el tema del coronavirus no lo sé depende qué diga la universidad nacional autónoma de méxico pero pues bueno esto es para ir cerrando todos los repos chingones que marquito nos habló y que casi la gran mayoría están en rost sí de hecho cuando anunciaron que iban a hacer la el 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 en en me les pregunté cuándo iban a abrirlas para para enviar mi propuesta de plática y quería dar uno de lambda con AWS y en rost pero pues ya es cuando vi las fechas ahí se me cruzó otro evento y y y pues ya le di preferencia al otro evento pero ojalá y puedan compartir los los videos en línea fíjate que fíjate que he estado yendo a los a los meetups de rost acá en la ciudad de méxico que se organizan en este en en las oficinas de red hat acá en la ciudad de méxico he estado yendo entonces pues igual bueno digo yo creo que a lo mejor están abiertos en que puedas dar una plática en línea entonces igual digo por si quieres echarles un un grito yo creo que hace falta expositores como en todas las comunidades siempre hace falta gente que que participe entonces digo a lo mejor tú quieres participar en el rostratán pero ya no se pudo pero digo chance quieras en el futuro simón entonces están siendo activos cada mes están haciendo sus reuniones acá en Ciudad de México o igual para nuestra comunidad me voy estoy animando a dar una plática de AWS CDK que es el Cloud Development Kit de AWS que es lo que sería como su su kit de desarrollo para generar plantillas de Cloud Formation y generar desplegar recursos en AWS entonces si gustan preparo mi plática y la doy en línea chingón pues si ya ves que estamos haciendo meetups casi mensuales en línea entonces igual va me late entonces buena idea Marquito si vale pues ahí me comprometo a su madre estás grabado eh y entonces pues disfruté mucho esta misión como siempre marco muchas gracias por tu tiempo hoy es lunes 9 recorrimos un día a la grabación porque este ayer te dio mal del puerco entonces este perdón entonces pues bueno vamos a publicar esto el día miércoles que es miércoles 11 11 de marzo y pues sí muchísimas gracias por el tiempo y también a los que nos están escuchando y viendo en youtube muchísimas gracias y pues como siempre estamos abiertos a todo su feedback a toda su retroalimentación hagamos crecer la comunidad tanto en Ciudad de México recordemos que tenemos capítulo en Guadalajara también saludos al buen Carlos Sedano por allá y a todo el equipo y en Monterrey con el buen Eduard y también todo el equipo de allá estamos cocinando algunas cosillas entonces no les voy a dar más detalles pero vamos a cocinar algunas cosas interesantes probablemente fuertemente el próximo año debido a que este año pues todo esto del coronavirus sabemos que nos va a afectar duramente y pues ahora sí que nos vemos en el próximo ¿no Marco? Pues sí un saludo a todos y también a ti muchas gracias muy pues siempre contento de participar y intentar aportar excelente pues bien entonces pues vámonos entonces muchísimas gracias cuídense bye bien entonces estuvo bueno sí te cuento lo aventamos yo no